vamos aquí nuevamente con otro vídeo ahorita tenemos amigos de trabajar venimos ahorita llegando pues nos contaron pues que había algo ahí para ellos y pues sólo para mario que fui hallar yo en la bolsa que nos dieron ayer había un paquetillo que decía mario aquí dice como pueden ver mario grupo de un robo bueno entonces se encontró ahí pues yo creo que es y voy a grabar este vídeo para que vean pues que se lo entregué a él y pues que se los entregué va entonces ellos sabrán que lo van a usar no sé si rompa para su medida pero lo que le mandaron pues está bien entonces bueno como lo pueden ver mingo ahorita no va a recibir nada mingo ya se llevó ayer te llevaste y el niño también bueno ese no lo grabé yo porque se lo dieron personalmente a él entonces esto si lo estoy grabando porque viene adentro cuando yo revisé las cosas para quién era salió el nombre de mario entonces tendría que hacer este vídeo para que vean pues que él también se lo entregó que quiere decir a la amiga de alasca porque amiga de alasca la que mandó lo de ayer y al niño también bueno que el niño no está ahorita pero pongamos al menos vos estuviste ahí cuando él recibió lo de él también que le quiere decir a la amiga de alasca le quiere decir a la señora así de trabajante dios dios de coche trabajo trabajo de él y y como te quedó la ropa te quedó bien si me creo bueno igual tamaño así yo creo que la andes usando no una camisa yo pensé que la estaba usando aquel día porque ahí como dice igual creo que ni leer pues bueno no no sé qué dice no sé qué dice mario bros a ver qué dice yo creo que aquí es el la de tu futuro tal vez quiere decir es como el trío dice fila porque dice fila ahí está ahí está ah sí esto esto no más también esto me lo pues no para que le ando presidente también baja esto me lo mandaron hace aproximadamente un año ah vaya está bueno sí pero los uso porque para qué yo no voy a decir que no les voy a negar de usarlo no me gusta usar la ropa porque si lo regale a alguien hay que usarlo porque hay que apreciarlo por lo que ellos trabajan porque si no lo vas a usar y lo vas a regalar o alguien te lo regala y no lo vas a usar solo para que lo tienes ahí mejor es mejor decirle lo santo bueno así es mejor usarlo porque o mejor regalar trabajan para mandarle a alguien a uno para que tú los conserves de usarlos mandarles ahí pues ahí cualquier como haces va como están grabando y ahí lo tienes usando y dirán ellos pues eso es lo que dice esa buena obra ellos están están viendo que lo estás utilizando así es bueno entonces vos mario la verdad que entonces te voy a hacer entrega aquí de la bolsa que está acá yo no he revisado nada que lo que trae vos sabes que lo que lo vas a ver que lo que trae va porque pues a ver que le quieres decir a la persona que ha enviado la bolsa toma pero va a ser entrega y mingo y mingo es el el pasaporte dijo que él ahí está entonces eso te lo manda pues yo creo que la misma persona la amiga de alasca que ha mandado esto él ha ayudado muchas a muchas personas y muchas veces yo creo que es la que nos está ayudando a nosotros también entonces que le quieres decir vos por las cosas que te han mandado va porque vos sabes que todo cuesta bueno lo que yo pues lo que tengo que decir a ellos o a ella que nos mandó este lindo obsequio por lo que ella se está sacrificando su trabajo y por lo que ella siempre está en esa lucha de seguir adelante pues que sigue y siempre gracias por mandarme este lindo detalle porque en esta vida todos valemos igual ella también vale mucho más sobre que dios siempre le está mandando siempre bendiciones a ella y siempre a poder ayudar a personas que sí que nos podemos y nos invitamos que somos verdad entonces pues yo le puedo agradecer y muchas gracias con lo poco que es pero yo le agradezco con buen corazón que ella hace verdad por lo que ayudó al grupo don rodolfo pues a niño y a mingo va ya que ya también ya se tuvo ya que hablando se agradeció con la persona que también le mandó un bonito regalo a él ya en estos días creo que le va a andar cargando y sé que también algún día voy a salir también pero hoy lo voy a andar cargando para que ustedes digan pues yo lo voy a estar utilizando si porque en mingo solo hace calzoneta usa todo el tiempo si ah si y para que usas tanto esa calzoneta te gusta mucho o que si era salir tengo de acá salir pues eso no es de trabajar ah bueno pues sería bueno que cuando estuvieran así grabando con un rodolfo que todo bonito todo cambiado así un ya mero quieren salir solo en bikini muchachas grabar trabajar pues si porque si trabajando en la casa estamos ya sentiendo aquí en la casa si pues si venimos de ir a fundir ah pues así viene un pez todo embarrado también de cemento ya que primeramente dios que ya que tener pez que se va a levantar la casita va pues ya estando eso ya va a haber una inauguración va porque eso siempre hace gracia ah claro que si ya llegar en ese método que ya está terminado de una vez la construcción ya pueden pasar ellos a entrar en su humilde hogar que gracias a la suscriptora también por lo que hace ese lindo detalle es un detalle grande si es cierto es un detalle grande y se lo agradezco a ella y a los demás también por los que van a estar viendo este video de buen corazón sigan apoyando a mingo porque les hace falta todavía le hace falta todavía dice que le hace falta todavía los los boxers los que se les están cayendo jajaja porque por eso trae la cartoneta porque no le cubre tanto por eso que le trae porque dicen que es de amor lo que ellos presentan ah bueno y aquí de guatemala me manda salud me manda salud uno de uno de lectores un hombre me hablo ayer directora un doctor que dice? ah un suscriptor me hablo ayer en el teléfono como te hizo para hablar? en el teléfono me hablo pues ¿pecas que tenes el teléfono? no me llamo la Lupe ah ah allá estabas vos? suscriptora o suscriptor y que te dijeron? asi que quiere decir que a él le empataron el teléfono el día de ayer se convirtió con una suscriptora y un suscriptor pero ahorita él va a decir que va a mandarle un fuerte saludo y que? pues cuéntanos que como se llama la suscriptora o suscriptor está trabajando está trabajando si yo sigo usted está bueno sigue trabajando adelante sigue trabajando adelante voy para todos manda salud a todos me hablé yo ayer bueno si es como Mingo le manda salud a un suscriptor o suscriptora no se va pero una suscriptora y una ajá bueno entonces si le saludos un fuerte abrazo dígale aunque a la instancia que estamos eh abrazo abrazo a todos ahí el hijo el hijo la hija abrazo a todos el hijo a todos ahí están ahí los nietos también se que vos le mandas abrazo al hijo o a la hasta la hija hasta la hija y que sabe vos si tiene hija que sabe si tiene hija bueno si tendrá pues ya es una bendición también va a llegar un hijo pues a con la pareja siempre llegar un hijo ya es una bendición aunque es dolor de cabeza dicen uno porque o lo que no comprendemos de tener un poco de atención a nuestra mamá así es bueno así es entonces aquí como Mingo dice que se siente contento porque nunca lo habían saludado por medio de teléfono para con alguien va a platicar con una persona de por ahí y pues se siente contento y emocionado dice porque la persona que le habló ayer pues se sintió a gusto platicar con una persona así de lejos vamos que uno lo salude que uno no lo conozca y le diga algo así va y pues como nunca ha hablado uno no se acostumbrado pues por primera vez uno se siente contento que alguien me habló de por ahí no va a tu vas si de contento y le dan uno contento feliz de hablando todo eso porque son personas de lejos pues que estás contento porque Cámbio te habla que es aburrido está de estarte viéndose la cara ahí si porque yo le digo ahí te veo yo no te puedo saludar porque como aquí me mira todo el día la cara voy a ver que además él pone contento pues si todo el día nos miramos todo el día nos miramos ahí nos miramos para estar todos los que graban y todo si así que gracias ahí bueno entonces así pues ya se dio el agradecimiento pues gracias a la persona que envió algo para la para aquí a Mario y a Mingo pues como lo pueden ver yo hice este vídeo para que se vea pues que las cosas se entregaron lo que es de él y me faltan otra cosita más que entregar que el rato menos pues vamos a ver vamos a que sea a ver porque me dio la duda dije yo pues tengo mucha playa esta calidad si que bonito verdad si ah igual tengo sol tengo calidad así ah sol ajá así tengo ah si sé que es la misma marca si la marca no pero el color está bonito el color me llega a mi yo pensé que dice Hilda aquí Hiltan es la marca mira pues es Hiltan yo pensé que era Hilda que me hace más ese Mingo te va a sacar toda la ropa por favor no no vale vale jajaja vaya ahí mira vos para el caldo todo's aquí porque como hay no creas vos ese le queda la veía de aquel es un cabal me va a quedar si y y voy a echar la pista hasta pista para echar el visto jajaja no es que viste mi hijo fíjate no me queda eso porque ríjate que me lo pude hasta aquí me llega a la rodilla medio hasta piso me vas a meterlo ahí ya pero bien vos ahí puedes salir solo así en la calle y guardas tu billete los de aquí no traen bolsas porque los de aquí no traen bolsitas así escondido sabe de dónde lo consiguieron ellos porque bueno así entonces voy a dejar este vídeo por acá ya decimos la entrega entonces hasta la próxima nos vemos